¡Feliz noche Venezuela! Hoy es martes 14 de mayo de 2024 y esto es Fiesta de Ganadores Sí, Fiesta de Ganadores por aquí, por nuestro canal de YouTube, Fiesta de Ganadores Reciban el saludo cordial de todo el equipo con Eric Rodríguez en la edición y montaje DJ Juan, Juan Miguel Bello, está en la musicalización, mi nombre es Johnny Rodríguez ¡Fiesta de Ganadores! Con la información clarita y completica como te gusta Tiloto activo, granjita, guachar activo y triple chance en línea Bueno, es importante, acá en la parte derecha de nuestro canal de YouTube dice suscribirse Es gratis, vamos a darle suscribirse, 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 suscribirse Y dele a la campanita, dele a la campanita Para que recibas las notificaciones rapidito Cada vez que hay un contenido nuevo, una información nueva, usted le va a llegar la notificación rapidito Y usted va a tener la información de primera mano Bueno, al instante, usted no se va a perder ningún detalle Cada vez que hay información, contenido nuevo para usted A la parte izquierda, en la parte izquierda hay una manito con dedo pulgar hacia arriba ¿Le gusta el contenido? Marque esa manito con dedo pulgar hacia arriba Sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y me gusta Poco más y al centro dice compartir Usted puede compartir con todas sus amistades Le va a hacer llegar información de primera mano Útil, provechosa, beneficiosa, información clarita Como te gusta a ti, a ti, a ti, a ti y a ti también Así que vamos a compartir, 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 compartir y compartir Que le va a enviar información de primera Es importante, deje su comentario Su nombre, de qué parte nos escucha, de qué parte nos sigue Y deje su comentario, los estamos leyendo toditos Desde toda Venezuela La Gran Caracas, Caracas, La Guaira, Miranda, Maracay, Valencia, Falcón Fuera de Venezuela también Bueno, en el oriente del país también, por supuesto Maturín, Monaga, Maracaibo, ya en el Zulia, Estado Zulia Toda Venezuela, todo desde Ciudad Bolívar Y fuera de Venezuela también, fuera de Venezuela también Cuba, Honduras, Brasil Gracias por el apoyo, por el respaldo Y aquí está lo más importante Aquí está la información para usted Loto Activo Bueno, mejor, imposible El más fuerte de toda la jornada Era el 4 del Alacrán El más fuerte La única, fuerte, fuerte La única jugada fuerte El más fuerte de todos El 4 del Alacrán Salió a las 10 de la mañana En el Loto Activo Con Lotería Y todo El 4 del Alacrán Y toda vigente A la taquilla Con todo Con el 4 del Alacrán Para mañana, miércoles Aquí está Loto Activo El 13, el 100 pies 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 El 25, la gallina 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 27, el perro 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 el 30 al Caimán, 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 pero de esos cuatro, de esos cuatro, a esta hora de la noche, está parejito entre uno que ha salido tres días seguidos, el 3, el 100 pies, salió el domingo, salió el domingo, a las 6 de la tarde, bueno, el domingo salió dos veces, el domingo salió a las 12, estamos hablando del otro activo, y a las 3 de la tarde, salió el lunes, a las 5 de la tarde, salió hoy martes, a las 2 de la tarde, domingo, lunes, martes, para mañana miércoles, cuidado, entre el 13 el 100 pies, salidor, y el 30 al Caimán, entre esos dos, uno fuerte, tempranito mañana miércoles, uno fuerte, tripleta, polla, y animalito fuerte, anótese, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la solución, granita, hoy a la taquilla, ¿con cuál? con uno que le indicamos aquí, el número uno, el carnero, salió a las 10 de la mañana, para mañana miércoles, en la granjita, o para la granjita, el 8 el ratón, 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 el 11 el gato, el 11 el gato, el 11 el gato, el 11 el gato, el 8 el ratón, 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 el 11 el gato, el 11 el gato, el 11 el gato, el 11 el gato, el 15 el zorro, 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 Y el 25 la gallina Entre el 15 el zorro Y el 25 la gallina Parejito, mañana miércoles Uno fuerte entre esos dos Tripleta y polla Anótese, 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Guachero activo, anote 47 54, 55 y 67 47, 54, 55 y 67 Parejito Entre el 54 y el 55 Entre el 54 y el 55 Para mañana miércoles Uno de esos dos Entre el 54 y el 55 Uno de esos dos, el más fuerte Anótese, 0412 1348604 Con una sola suscripción El fuerte del loto, el fuerte de la granja El fuerte del guachero, todo, todo Tripleta, polla El turno es para el triple chance en línea Antes, acá en la parte derecha de nuestro canal de YouTube Dice suscribirse y es gratis Bueno, aproveche porque para luego es tarde Vamos a darle suscribirse, 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 suscribirse Dele a la campanita Dele a la campanita Para que cada vez que coloquemos Un contenido nuevo Información nueva A usted le llegue la notificación Rapidito Y usted va a recibir la información de primera mano En la parte izquierda Hay una manito con dedo pulgar hacia arriba ¿Le gusta el contenido? ¿Le gusta toda la información? Marque esa manito con dedo pulgar hacia arriba Apóyenos allí Marque esa manito con dedo pulgar hacia arriba Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y me gusta En la parte central por allí Dice cerquita Dice compartir Usted puede compartir este contenido Claro, claro que sí Haga lo suyo Usted puede compartirlo con todas sus amistades Y le va a hacer llegar información de primera mano Así que vamos a darle compartir, compartir, compartir Y compartir para que llegue a todas sus amistades Y también puede dejar sus comentarios Deje su nombre De qué parte nos escribe De qué parte nos sigue Y deje su comentario Y muy, mil gracias por el apoyo y por el respaldo También es importante Que nos sigas a diario Porque por allí Bueno, el Parley El Parley, el Parley, Parley Ayer Ayer, ayer, ayer Le colocamos al Parley ganador Mañana miércoles También habrá Parley ganador por aquí Pendiente entonces con toda nuestra información Y por acá tenemos el turno Para el triple chance en línea Rápido Triple chance en línea Aquí están los terminales Y aquí están los triples Aquí están los terminales Y aquí están los triples Anote 0-3, 0-4 y 0-5 0-3, 0-4 y 0-5 Triple chance Ahí ve, una de la tarde Ahora Anote los triples 6-0-3, 8-0-3 6-0-3, 8-0-3 6-0-4, 8-0-4 6-0-4, 8-0-4 6-0-5, 8-0-5 6-0-5, 8-0-5 Triple chance Ahí ve, una de la tarde Anótese para las 4 y 30 de la tarde Anótese ya Y anótese para las 7 de la noche Anótese ya Igual Repito Vas a recibir la información de las 4 y 30 de la tarde Y de las 7 de la noche 0-4-12 1-3, 4-8, 6-0-4 0-4-12 1-3, 4-8, 6-0-4 Para la suscripción Salud Y suerte para todos